¡Emocionante! Así estuvo la tarde de fútbol del pasado miércoles en el estadio. La definición del torneo Señor Master llenó las tribunas que vibraron con los dos encuentros. A primera hora se disputó el partido por el tercer puesto entre Aguacates y Sotraúr, donde Aguacates se impuso 2 por 1. La verdad que jugamos los dos equipos que daban como favoritos. Usted sabe que no es todos los favoritos, a veces sí, a veces no. Jugamos, luchamos y bueno, compartimos un rato con ellos también que querían llegar a la final, no se pudo. Porque como le digo, siempre el favoritismo persiste en algunos equipos, pero esto es fútbol y cuando está uno en la cancha es otra cosa. Y como usted dice, se borra un poquito la historia de siempre los mismos finalistas. En el segundo encuentro entre la alcaldía y Jaiperá se presentó un disputado partido, donde en los 90 minutos no sacaron ventaja a los equipos, por lo que se tuvo que definir por tiros desde el punto penal, donde la alcaldía falló su cuarto disparo y Jaiperá, convirtiendo su última oportunidad desde los 12 pasos, selló la victoria para los albiazules. Sabíamos que era un gran rival, demasiado de buen equipo. Tuvimos un encuentro con ellos y cuando estuvimos en el todos contra todos nos derrotaron, pero hoy el equipo de Jaiperá venía con la humildad, con las ganas, con berraquera, con ganas de ser campeón. A pesar de ser la definición a tiros penal, fue excelente, dignos rivales. Se finaliza uno de los torneos más importantes del municipio, que es el señor Máster, que este año contó con la participación de 14 equipos. Creo que es la primera vez que participan tantos equipos. Se premian los tres primeros, quedando Jaiperá como campeón, la alcaldía como su campeón y Aguacate es tercer puesto. Se le dio muy buena premiación, un incentivo económico, tanto trofeos, medallas y ancheta a los tres primeros. Muchas emociones entregó el torneo señor Máster, que es uno de los que más anima a la afición y que ahora espera continuar con una nueva convocatoria para el vacacional.